Me está grabando, yo lo sé, el cubri Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si las miradas mataran tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho mua-mua-mua Si las miradas mataran tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho mua-mua-mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa, porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Que te importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Si la vida es una sola que importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Por fin La nena de Argentina Por fin